En un asunto puedo ser sencillo Si no mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Y tu sufrimiento me causarán Ahora mismo quisiera verte Y así llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber que te voy a hacer Un caleido escopió es mi corazón La luz de luna guía mi amor Estas dos mil veladas de la sioa Tan como auto indiferente Con el destino de mi amor Y yo no me sé creer en ti Sé que el milagro será Es el milagro del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!